El partido es muy fácil, como yo preveía que iba a ser. Un partido de poder a poder, un partido que el equipo que se equivocara perdería. Nosotros hemos aprovechado bien nuestra ocasión, creo que hemos tenido alguna más para poder haber matado el partido. Pero al final hemos tenido que sufrir, como siempre, hay que sufrir para ganar un partido y nosotros lo hemos hecho. Y creo que cuando el equipo se ha tenido que poner el mono de trabajo, lo ha hecho. Y hoy hemos tenido la fortuna de ganar ante un buen equipo como es el Albacete. Aquí todos sabemos con quién nos jugamos los cuartos y tenemos bien estudiados al rival. Lo único que el partido ha salido es que nos hemos puesto pronto ganando 1-0. Y eso da mucha tranquilidad, aunque el Albacete no te permite ni un segundo de relajación. Abre el campo, lo hace muy ancho y lo hace muy largo y juega muy bien al fútbol. Lo único que hoy nosotros hemos estado defensivamente bastante bien. El otro día os dije que no me había gustado mi equipo, que me había parecido un equipo sin alma. El otro día en casa, porque no fuimos a la pelea de verdad. Y hoy creo que el equipo ha ido a la pelea y ha ido a competir. Que sin competir no se gana en ningún campo y en ningún rival. Y menos a uno tan bueno como es el Alba. Bueno, ha hecho un muy buen trabajo defensivo. Se ha encontrado con un gol, un error nuestro. Y bueno, se ha metido ahí en su campo y se lleva el partido. Yo creo que no hemos estado bien en los últimos 25 metros. No hemos tenido veneno, desequilibrio. Nos ha fallado. Pero no es que hayamos hecho un mal partido tampoco, para decir que desastre. Pero sí que en los últimos 25 metros nos ha faltado un poco más de todo. El Albacete no debió de perder ese partido, a pesar de lo que estoy diciendo. Yo creo que no debió de perder. Pero el fútbol es complicado. Y en segunda división cada partido es una historia distinta. Y entre ganar y perder hay medio centímetro. Si me queda, que han pasado cinco partidos de liga. Y veo mi Albacete, veo nuestro Albacete. Y a mí me gusta. A mí me gusta lo que veo. Y sé que no tengo el respaldo de tener ocho o nueve puntos en la clasificación. Tenemos cinco. Estamos luchando por salvarnos. Es una categoría, lo queremos hacer. Y en eso estamos. Y un apunte que no me quiero justificar. Yo en el partido en el campo no veo nada. No veo las jugadas polémicas. No las veo. Y no me justifico en nada. En mi despacho ya las vi. Si el árbitro ve los dos penaltis a Jorge, el árbitro, si se siente a mi lado, nos pita los dos penaltis. No, a ver, yo creo que los dos fueron claros, ¿no? Pero, así que es verdad que el segundo fue un poco más, que eso hasta sonó, ¿no? El árbitro estaba al lado. Pero bueno, ya veo que no van a pitar ninguno aquí en casa, así que, no. Aunque te peguen una pata en el pecho, ¿no? Es que no me voy a tirar, porque si no me lo van a pitar. Con la cara de... No, la verdad que no ha hecho mucho, ¿no? La primera parte que yo recuerdo solo ha tenido el centro ese, ¿no? Que nos ha metido. Después creo que el partido fue honesto, ¿no? La segunda parte se metió en atrás y no, la verdad que no supimos cómo entrar. Gracias.